¿Qué es la producción de la producción de la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción de la producción de la producción? Sumarse a esto es, como decía, sumarse a la causa, acompañar a los muchachos en su lucha que se lleva 39 años, creo que es una gran deuda social, es una forma de homenajearlos y que estén ustedes acá también es una forma de sumarse a la causa. Y eso, la verdad que es lo mejor. Pero bueno, le voy a dar la, antes que me emocione, le voy a dar la palabra a Pablo, que ya le hicimos llorar mucho en el rodaje, y queremos que llore también, para que él pueda contarles, digamos, cómo se sintió. Bueno chicos, hola a todos, algunos ya los saludé. Muy contento de estar de nuevo en Rosario, un lugar que me encanta y me encanta venir. Ya lo he dicho muchas veces, tengo familia acá, he venido mucho, mucho, mucho. Conozco bastante de la ciudad, conozco bastante a su gente, es gente encantadora, la he recibido siempre bien, con mucho cariño. Pero el evento de haber conocido a los muchachos, a nuestros héroes del Centro de Excombatientes de acá de Rosario, me enriqueció, un abrazo enorme, gracias chicos, me enriqueció muchísimo poder escuchar la historia en primera persona, porque uno las ha escuchado por la tele, ha visto los documentales, ficciones, pero escucharlo en primera persona fue muy conmovedor. Este evento es doble, doble alegría, porque bueno, primero volver a Rosario, pero vuelve el cine, podemos volver a disfrutar de una película, esto es muy importante para nosotros, sobre todo para los actores y toda la gente del medio audiovisual, y poder tener la oportunidad de no perder la costumbre de ir al cine, porque a medida que va pasando el tiempo, uno se va acostumbrando a mirar las series por televisión, las películas por televisión, pero poder volver al cine es un evento alucinante, y que la excusa, esta excusa de hoy, de esta noche, sea homenajear a los excombatientes, que en realidad son los verdaderos protagonistas de esta película, nos ayude a que no perdamos la memoria, porque va pasando el tiempo, ya van 39 años de la guerra, y que nuestros hijos sigan teniendo presente lo que hicieron por nosotros, lo que hicieron por nuestro país, por nuestra bandera, defendiendo ahí con su cuerpo, con sus almas, a nuestro país, a pesar de estar en inferioridad de condiciones en muchos casos, no tanto, porque uno ha sabido que teníamos profesionales muy importantes en la guerra, pero bueno, reitero esto, poder transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esta historia, para que no se quede en el olvido, para que siga presente, y además homenajear específicamente a nuestros héroes, de los cuales tenemos dos acá presentes, porque ellos siguen haciendo un trabajo alucinante por Rosario, por la gente que lo necesita, es decir, estuvimos charlando con los muchachos y me contaban que este año fue muy difícil, donde muchos casi casi no trabajamos, ellos trabajaron el doble, para poder estar presentes con la gente que lo necesita, así que les agradezco a todos ustedes por haber venido, a Fernanda por haberme invitado de vuelta, por darme la oportunidad de estar acá hoy otra vez, y bueno, le paso el micrófono a Rubén para que, a Omar, para que se mande algún chiste, que es el que tiene el chiste más fácil de toda la banda. Bueno, hola chicos, buenas tardes, bueno, gracias por venir, gracias por el compromiso de siempre los que siempre veo cara conocida, y bueno, Pablito, lo que vos dijiste, acá en realidad los héroes son los que quedaron en la isla, son los que verdaderamente cumplieron su palabra, que era defender la bandera hasta perder la vida, y ellos cumplieron con su palabra, ellos son los verdaderos héroes. Nosotros somos parte, parte de la historia y somos los que quedamos para seguir con la causa esta. Y una de las mejores causas que hay hasta ahora, estamos viviendo todos desde este momento la gran movida que hubo, el tema de la película que Mari, gracias a que encontramos a María Fernanda, que la verdad es espectacular, la película aquí es muy emotiva, porque como decía Pablo, está contada por nosotros, y no hay guiones, no hay nada, acá cada uno contó su experiencia, su experiencia de vida, los problemas que tuvimos, si bien estamos todos juntos acá, ninguno estuvo con ninguno, y no nos conocíamos antes de la guerra. Bueno, nos hicimos hermanos acá, nosotros a través del abandono, del desazón de una guerra, lo convertimos en soledad, ¿cierto? Porque sabemos que la gente que más nos necesita, sabemos lo que va a ser necesidades, sabemos lo que el hambre, sabemos lo que el frío, entonces a gente que está más vulnerable, nosotros estamos haciendo esas cosas. Pero no saliéndome del tema, te quería decir, Pablito, por siempre recordar a Rosario, y aparte, no porque esté él, pero es un tipazo, es un tipazo, muy buena persona, muy buena persona, la verdad que hay que conocerlo para saber cómo es él, hemos compartido asado, fuimos a comer a un restaurante, y la verdad es un, hablando en criollo, un pibe más. O sea, nosotros nos enorgullece que vos estés acá, un gran actor, nosotros te veíamos siempre, yo te veía cuando era chico, la verdad que es un gran actor, una gran persona, un buen ser humano, un buen padre, y entonces esto es lo que es, un buen actor. Y gracias por comprometerte con nosotros, y ponerte esta mochila, que es pesada la mochila, vos sabés que es una mochila muy pesada, por ahí nosotros no tomamos conciencia, pero es muy pesada, nosotros porque estamos acostumbrados, pero es una mochila muy pesada porque el ser de treno de guerra es una condición que nos tocó vivir, ninguno acá quiso hacerlo, ninguno pidió hacerlo, nos tocó, donde estuvimos nos tocó, hicimos lo que pudimos, no lo que quisimos hacer, pero hicimos lo que pudimos, hasta donde nos dieron los tiempos, y le daban en su momento, porque era un gobierno militar y nosotros teníamos que acatar órdenes. Y eso reflejado en un chico joven como él, porque cuando nosotros fuimos a Marina, él tenía 10 años, y es verdad lo que se cuenta en la película, él tenía 10 años en serio, cuando fuimos nosotros a la guerra. Entonces, y verlo ahora, que él se pone esa mochila, que nosotros la llevamos hace 39 años, que no la vamos a poder dejar nunca, porque es nuestra causa, aparte que nosotros la sentimos así, y vamos a seguir haciendo cosas con Fernando, vamos a seguir haciendo cosas, porque vamos a seguir haciendo cosas, porque esto es un puntapié de muchas cosas. Hicimos un documental en el momento de la bandera, y Pablito se puso la camiseta argentina, y hizo de Belgrano, y la verdad que Pablito te quería agradecer, te lo debo siempre. Lo debo llamado por mensaje, texto, y me ha contestado, y la verdad que es una muy buena persona, y bueno, el nombre, me atrevo así en nombre de todos los combatientes, te damos las gracias por participar de esta película, y por ponerte esta mochila, que es muy importante para nosotros, porque no es una película así, es un documento importante que va a quedar para futuras generaciones, porque hoy mi nieta tiene 7 años, y otro tiene un año, cuando tengan 20 la van a ver en la película, que yo a lo mejor no voy a estar, y van a decir, mirá, el abuelo, y como a mí, a Julio, a Víctor, a Rubén, y hay un montón de otros muchachos que están en la película, así que Pablito, muchas gracias amigo, José, que te queremos mucho, y gracias por el compromiso. Por favor, a usted. Bueno, el que hace los asados en el microondas... Eso lo iba a decir, la verdad. Bueno, gente, agradecido por haber venido. Bueno, mucho no voy a hablar, porque acá a Omar se dijo todo. Así que, ¿para qué voy a hablar yo mucho? Solamente agradecerle a Pablo... Yo, personalmente, orgulloso de estar al lado de él. Una persona que la conoce todo el mundo, porque la conoce todo el mundo, imaginante para uno, que se pone al lado de él. Aparte, la película, contar todo lo que realmente pasó en Malvinas, es algo que Pablo tampoco... Pablo es increíble, con las lágrimas, ya la van a ver, que la verdad que fue... No lo quiero adelantar, pero fue emocionante la película. Entonces, todas esas cosas, yo, personalmente, se las agradezco a él. Así que, gracias por todos. Gracias. Nosotros, para cerrar, me pueden preguntar todo lo que quieran, por supuesto, porque para eso vinieron, y Pablo da todas las notas, te deja todas las fotos. Es más bueno. Sí, es más bueno. Es increíble. agradecer al cine por la propuesta de agregar estas funciones para hacer una actividad solidaria, porque ustedes inspiran. Esa fue la conversación que tuve con Adrián, y eso es bueno, que ustedes se inspiren a hacer acciones. Nunca vamos a ser igual, por supuesto, pero sumarnos y poder ayudar a gente en estas funciones que vamos a hacer el viernes y el sábado, que son a las 14 horas. y cuando él me preguntó ¿qué le pareció a Pablo? Vas a ver que Pablo es difícil. Me atrevo porque lo conozco.